En este vídeo lectura vamos a leer el libro de René Guénon, Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, y vamos a leer el capítulo Tradición inconsciente, en el que René Guénon aclara ciertos puntos importantes a tener en cuenta en el psicoanálisis, y nos deja claro cómo el psicoanálisis tiene un carácter satánico que de lo que trata es de revertir el significado real del símbolo y degradarlo a un plano individual, un plano humano, o mejor dicho, en este caso, infrahumano. Así que vamos a empezar a leerlo. Tradición inconsciente. Hemos expuesto ya en otro lugar el papel del psicoanálisis en la obra de subversión que, sucediendo a la solidificación materialista del mundo, constituye la segunda fase de la acción antitradicional característica de la época moderna en su totalidad. Conviene retomar el tema, pues, desde hace algún tiempo, constatamos que la ofensiva psicoanalista va cada vez más lejos en el sentido de que, dirigiéndose directamente a la tradición, su pretexto de explicarla, tiende ahora a deformar su noción de forma peligrosa. A este respecto, cabe hacer una distinción entre versiones desigualmente avanzadas del psicoanálisis. Este, que había sido concebido primeramente por Freud, se encontraba todavía limitado hasta cierto punto por la actitud materialista que él siempre quiso mantener. Por supuesto, el psicoanálisis no por eso dejaba de tener ya un carácter netamente satánico, pero, por lo menos, ello le vedaba todo intento de penetrar en ciertos dominios, o, aun cuando lo pretendía, no lograba de hecho sino falsificaciones harto groseras, de donde confusiones que era aún relativamente fácil disipar. Cuando Freud hablaba de simbolismo, lo que designaba abusivamente no era, por cierto, sino un simple producto de la imaginación humana, variable de un individuo a otro y sin parecido alguno con el auténtico simbolismo tradicional. Era una primera etapa, y estaba reservado a otros psicoanalistas poder modificar las teorías de su maestro en el sentido de una falsa espiritualidad, con el fin de poder, mediante una confusión mucho más sutil, aplicarlas a una interpretación del simbolismo tradicional mismo. Fue, sobre todo, el caso de Carl Jung, cuyas primeras tentativas en este dominio datan ya de hace bastante tiempo. Cabe advertir, pues resulta muy significativo, que el punto de partida para elaborar esa interpretación fue una comparación que estableció entre ciertos símbolos y algunos dibujos realizados por enfermos. Se debe reconocer que, en efecto, estos dibujos presentan a veces, con respecto a los símbolos verdaderos, una especie de semejanza paródica que no deja de ser más bien inquietante en cuanto a la naturaleza de lo que los inspira. Lo que agravó sobremanera la situación es que Jung, para explicar algo de lo que los factores puramente individuales no podían dar cuenta, se vio obligado a formular la hipótesis de un supuesto inconsciente colectivo existente de alguna manera o en o bajo el psiquismo de todos los individuos humanos, al cual creyó poder referir indistintamente tanto el origen de los símbolos mismos como el de sus caricaturas patológicas. De suyo, el término inconsciente es impropio y lo que contiene, en la medida en que pueda tener algo de realidad, pertenece a lo que los psicólogos denominan de modo más habitual el de subconsciente, es decir, el conjunto de las prolongaciones inferiores de la conciencia. Hemos apuntado en otro momento la confusión que se ha establecido continuamente entre subconsciente y supraconsciente. Este escapa completamente por su misma naturaleza del dominio de las investigaciones de los psicólogos que no dejan jamás cuando tienen oportunidad de observar algunas de sus manifestaciones de atribuirlas al subconsciente. Precisamente esta confusión es la que descubrimos también aquí, que las producciones de los enfermos estudiados por los psiquiatras proceden del subconsciente. Ciertamente no es dudoso, pero en cambio, todo lo que es de orden tradicional y especialmente el simbolismo hay que referirlo al supraconsciente, es decir, aquello por lo cual se establece una comunicación con los suprahumanos mientras que el subconsciente tiende inversamente hacia lo infrahumanos. Se da, pues, una verdadera inversión que es típicamente característica del tipo de explicación de que se trata y lo que le da una apariencia de justificación es que en casos como el citado sucede que el subconsciente debido al contacto con influjos psíquicos de orden inferior imita como un mono al supraconsciente. Para quienes se dejan engañar por semejantes falacias y no son capaces de discernir su verdadera naturaleza, todo ello da lugar a la ilusión que conduce a lo que hemos denominado una espiritualidad al revés. Con la teoría del inconsciente colectivo se pretende explicar que el símbolo es anterior al pensamiento individual y lo trasciende. El problema de fondo, que ni siquiera parece plantearse, estriba en saber la dirección que toma ese trascender, si es hacia abajo, como parece indicarlo la referencia al pretendido inconsciente o hacia arriba, como lo afirman expresamente todas las doctrinas tradicionales. Hemos encontrado en un artículo reciente una frase donde esa confusión aparece con la mayor claridad posible y esta dice que la interpretación de los símbolos es la puerta abierta al gran todo, es decir, al camino que conduce hacia la luz total a través del dédalo de los oscuros bajos fondos de nuestra individualidad. Por desgracia, existen muchas probabilidades de que perdiéndose en esos oscuros bajos fondos se llegue a otra realidad muy diferente de la luz total. Habitamos también el peligroso equívoco del gran todo que, como la conciencia cósmica en la cual algunos aspiran a fundirse, no puede ser aquí ni más ni menos que el psiquismo difuso de las regiones más inferiores del mundo sutil. Consecuentemente, la interpretación psicoanalítica de los símbolos y su interpretación tradicional conducen en realidad a fines diametralmente opuestos. Todavía cabe otra observación importante entre las diversas cosas que el inconsciente colectivo puede explicar. Hay que contar naturalmente con el folclore, folclore, el lore de la gente. Este es uno de los casos en los que la teoría puede presentar alguna apariencia de verdad. Para ser más exacto, debería hablarse de una especie de memoria colectiva como una imagen o un reflejo en lo humano de la memoria cósmica, correspondiente a uno de los aspectos del simbolismo de la luna. Pretende concluir de la naturaleza del folclore el origen mismo de la tradición. Es cometer un error semejante en todo aquel tan difundido en nuestros días que hace considerar como primitivo lo que no es sino el efecto de una degradación. Es evidente, en efecto que el folclore, configurado esencialmente por elementos pertenecientes a tradiciones extinguidas, representa inevitablemente un estado de degradación con respecto a ellas, pero por otra parte es el único medio por el cual algo de ellas puede quedar a flote. Sería menester preguntarse también bajo qué condiciones la conservación de tales elementos ha sido confiada a la memoria colectiva. Como hemos tenido ya oportunidad de decirlo, podemos ver en ello el resultado de una acción plenamente consciente de los últimos representantes de antiguas formas tradicionales en vías de desaparición. Lo seguro es que la mentalidad colectiva en la medida en que exista algo que así pueda llamarse se reduce propiamente a una memoria lo que se expresa en términos de simbolismo astrológico diciendo que es de naturaleza lunar. Es decir, puede desempeñar cierta función conservadora en la cual consiste precisamente el folclore pero es totalmente incapaz de producir o de elaborar nada especialmente elementos de orden trascendente como lo es por definición cualquier dato tradicional. La interpretación psicoanalítica pretende negar esta trascendencia de la tradición pero de forma novedosa podría decirse y diferente de las que estaban en curso hasta ahora. No se trata ya como con el racionalismo en todas sus manifestaciones bien de una negación radical bien de una pura y llana ignorancia de la existencia de todo elemento no humano al contrario parece admitirse que la tradición tenga efectivamente un carácter no humano pero desviando completamente la significación de este término. Al final del artículo antes citado leemos lo siguiente volveremos tal vez sobre estas interpretaciones psicoanalíticas de nuestro tesoro espiritual cuya constante a través de tiempos y civilizaciones diversos demuestra a las claras el carácter tradicional no humano si se toma la palabra humano en el sentido de separativo de individual. Aparece aquí de la mejor manera posible cuál es la auténtica intención que por lo demás queremos creerlo no es siempre consciente en quienes escriben cosas de este género porque debe quedar bien claro que lo que se pone en cuestión a este respecto no es tal o cual individualidad bien sea la de un cabeza de escuela como Jung sino la inspiración muy sospechosa de donde provienen esas interpretaciones. No es necesario ir muy lejos en el estudio de las doctrinas tradicionales para concluir que cuando se trata de un elemento no humano lo que se entiende por ello y que pertenece esencialmente a los estados supraindividuales del ser no tienen nada que ver absolutamente con un factor colectivo que en sí mismo no pertenece en realidad sino al dominio humano individual al igual que lo que se califica de separativo y que además por su carácter subconsciente no puede en todo caso abrir una comunicación con otros estados sino en la dirección de lo infrahumano. Se capta a primera vista el proceso de subversión que consiste apropiándose de ciertas nociones tradicionales en invertirlas sustituyendo el supraconsciente por el subconsciente lo suprahumano por lo infrahumano. ¿No es esta subversión mucho más peligrosa aunque la simple negación y se creerá que exageramos al decir que contribuye a preparar las vías a una verdadera contratradición destinada de servir de vehículo a esa espiritualidad al revés de la cual hacia el fin del actual ciclo el reino del anticristo ha de señalar el triunfo aparente y pasajero? Bueno, aquí acabamos este capítulo tan interesante en el que René Guénon tan preciso como siempre nos ha dejado claro cuál es el carácter satánico que se encuentra oculto detrás del psicoanálisis ¿no? Cómo éste trata de degradar los suprahumanos hacia los infrahumanos a través de la supraconciencia transmutándola en infraconciencia ¿no? O mejor dicho degradándola a infraconciencia Entonces vemos como tal como él dice que él no se fija en estos autores ¿no? Que muy posiblemente sean marionetas sino él se fija y además en algo que es escalofriante en esos poderes que están detrás y que buscan algo de un orden superior ¿no? Buscan una aplicación mayor En este caso entra dentro de la época en la que nos encontramos una época de degradación en la que lo superior se va a asimilar a lo inferior y se le va a dar a través de una explicación científica que esté dentro del pensamiento oficialista de hoy día se le va a quitar importancia ¿no? Se va a coger se va a degradar se le va a quitar importancia y se le va a dar un carácter psicológico ¿no? El psicologismo siendo aquella anulación de lo superior por lo inferior por lo individual Así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!